Música Martes de la tercera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo del 31 al 35 En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes se quedaron fuera y lo mandaron llamar en torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan él le respondió quién es mi madre y quiénes son mis hermanos luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor dijo estos son mi madre y mis hermanos porque el que cumple la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Frente al rechazo a su identidad y misión por parte de muchos Jesús forma el nuevo Israel con quienes lo aceptan como Mesías dos grupos destacan los que se quedaron afuera de la casa donde está Jesús y los que ingresan en ella para estar con él con la expresión estar fuera la comunidad designaba a los que no son cristianos como lo expresa San Pablo pues tenía claridad que los de Jesús son los que ingresan en su familia para presentarse en torno a él para conocer y hacer la voluntad del Padre manifestada por Jesús este breve episodio tiene como protagonistas esta vez en un contexto diferente al interior a sus familiares los hermanos en el lenguaje hebreo son también los primos, tíos y demás familiares esta vez si se dice que estaba su madre las palabras de Jesús que parecen como una respuesta a las dificultades de sus familiares que leíamos en taller nos suena algo duras pero ciertamente no desautorizan a su madre ni a sus parientes lo que hace es aprovechar la ocasión para decir cuál es su visión de la nueva comunidad que se está reuniendo en torno a él la nueva familia no va a tener como valores determinantes ni los lazos de sangre ni los de la raza no serán tanto los descendientes raciales de Abraham sino los que imiten su fe el que cumpla la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre dice Jesús con ello destaca el hecho de que María es el modelo perfecto de aquellos que hacen la voluntad de Dios por ello pertenecerán realmente a la familia de Jesús y María aquellos que hacen la voluntad de Dios nadie se convierte en cristiano por una decisión ética por una gran idea o razón social sino porque entra en la casa de Jesús y los suyos se adhiere de corazón al Mesías y vive el don de Hijo de Dios hermano de los demás nadie mejor que María cultivó esta relación familiar con su Dios y con su Hijo podríamos decir que formamos parte de esta familia que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones